Amigos, amigas, bienvenidos a este segundo video de información aquí en Sin Corbata. Villavicencio es tendencia o red de corrupción de igual manera. Medios internacionales también empiezan a mencionarlo a él, parte de una red farmacéutica. Le dicen que ahora él es el extorsionador y el vacunador. Las redes sociales estallan, la verdad, pero hoy Villavicencio le responde a Rafael Correa. Le dice, te gané, yo te he ganado. Dio una rueda de prensa, subió varias fotos, varios tweets. Ha estado bastante candente esta disputa entre Villavicencio y Correa. Falta pronunciamiento de Correa todavía. Estamos monitoreando poquito a poquito y esta es toda la información que te traigo a continuación. Así que, mis queridos amigos, si no lo has hecho, te invito ahorita a que le des me gusta al video y que te suscribas al canal si no lo has hecho. Es importante que lo hagas porque de esa forma te puedo mandar información. Tú te vas a enterar y vas a estar al día en la política nacional. Ahora sí, empezamos. Para empezar, estas publicaciones son compartidas por Rafael Correa. Solamente revisando lo último, Rafael Correa emitió un solo tweet, muy cortísima en las palabras, con respecto a lo que le va a responder Villavicencio. Sin embargo, publicaciones como Villavicencio está hasta el cogote. Tiene offshore diversas transacciones extrañas y hasta un bien inmueble. Con toda esa información verificable, debe ser destituido esta la calle del banquero, caso Villavicencio. Y esto lo emite una cuenta de Twitter llamada Propuestas Ecuador. Vemos ahí un organigrama en donde vinculan o muchas flechitas llegan hacia la foto de Fernando Villavicencio justamente en medio. Esto es prácticamente toda la investigación que se ha dado aún. O sea, la fiscalía tiene que investigar. Estoy pidiendo mucho, yo lo sé. Pero Diana Salazar no puede dejar esto así nomás. Ah, es un escandalito de redes sociales. No, no, no puede dejar esto allí porque ahí también se embarraría ella. Ahora, por acá también se publica una lista de valores, de saldos no declarados de su círculo cercano. Y ahí vemos, por ejemplo, a un Villavicencio Valencia, a un Valencia Gavilanes, a una Santa María Villavicencio, Peña Salazar, Villavicencio Villavicencio, Villavicencio Valencia, Valencia Gavilanes, Vargas Peña, Villavicencio Peña, Villavicencio Valencia, Empresa Familiar, Empresa Familiar. Y que en todo esto cerca y bordea los 4.586.782 dólares. O sea, cagado en plata. Millonario. Millonario. Así como lo ves. Siguen las publicaciones. Por acá, perdón. Le dicen, esto es grave. Fiscalía Ecuador no puede solapar. Debería investigar el caso Villavicencio difundido por el portal Derechista Internacional. Los corruptos siempre fueron ellos, la ley para todos. Y se hace referencia a una publicación de El Venezolano News, un portal web de información al cual pues comienzan a detallar con mucha más claridad todo. Bueno, 101 páginas, o sea, documentos, información, organigrama y total vinculación a Fernando Villavicencio. 101 páginas, o sea, yo no sé si quieran ver todas las 101 páginas, la verdad. Espero que tengamos ya aterrizado este caso de Ecuador, sobre todo. Todavía sigue todavía en publicación. Todavía sigue en escándalo. En escándalo. Tiene que llegar al pleno de la Asamblea. Ahí, y la sesión más cercana que tenemos con todos sería para el miércoles o jueves con el tema del juicio político al Consejo de la Judicatura. Que, por cierto, provino cierta parte desde la Comisión de Fiscalización presidida por Villavicencio. Por lo tanto, yo creo que en ese punto va a explotar y se lo van a sacar a la luz. Sigamos. Se hace tendencia, Villavicencio, la gente empieza a decir de todo. Una cuenta por acá postea el video cuando le preguntaron a Santiago Cuesta, pues, si él sabía de dónde sacaba la plata Fernando Villavicencio. Veamos esto. Un negocio muy raro porque produce cero de pago de impuesto a la renta. La hermana tiene medio millón en depósitos, señor Villavicencio. Abra la cuenta en ProduBanco, 0205-900-5404. Pichincha, 5761-5738-00. Son bancos locales. Pichincha, 30-34-37-66-04. Banco del Austro, 171-72-55-204. ProduBanco, 205-954-04. Esto para decir que está alguien atrás de ese periodista, del periodista investigador. Por supuesto. Plata que no sabemos de dónde. Por acá aparece un organigrama. Sigamos. Epa, dice por acá. ¿Por qué nadie lo investigó cuando salió esta denuncia? Porque era el mimado del gobierno. Porque era el brazo ejecutor para que a Correa lo manden preso. Por eso es que no hubo investigación. Santiago Cuesta estaba en una disputa con Fernando Villavicencio. Sin embargo, no fue suficiente para que prefiera a Cuesta que a Villavicencio en ese momento Lenín Moreno. Necesitaba a Villavicencio. Necesitaba de su trabajo investigativo. Necesitaba de una publicación que incrimine a Rafael Correa y a todo su círculo del gobierno cuando él era presidente. Por lo tanto, le dio todo el camino libre. Y a pesar de que hubo este escándalo, no. O sea, quedó de escándalo. Y más la fiscal Diana Salazar, que todos sabemos que el mismo presidente había pedido que ella sea la fiscal. Entonces era obvio que no iba a avanzar ni un mísero paso esa investigación. ¿Lo hará ahora? Esa es la gran pregunta. Ya no estás moreno. Está Lazo. ¿Lo necesita, sí o no, a Villavicencio en este punto, Lazo? Déjame ese comentario aquí abajo en tu opinión. Escríbelo ahí. ¿Se atreverá a soltarlo y a mandarle a la justicia a Villavicencio? ¿Sí o no? ¿Y por qué, señoras y señores? Ahora, sigamos. Dice, el denunciólogo Fernando Villavicencio se caga del miedo. ¿Tic-tac? No es tic-toc, es tic-tac. Tras la publicación de un panfleto temerario, dice Villavicencio, pagado por el prófugo Javier Jordán, solicité a Fiscalía de Ecuador investigar el contenido fraudulento y a sus impulsores. El propio blog confiesa, nuestro medio no pudo hacer las corroboraciones sobre cada una de estas denuncias. El documento que aparece en pantalla confirma hacia Lady Diana Salazar Mendes, Fiscal General del Estado, en donde Villavicencio le pide que ella lo investigue. Ahora, digamos que Diana Salazar no lo investiga por su propia cuenta, pero bajo el pedido de que le hace Villavicencio, se apersonará. Diana Salazar a investigar a Villavicencio. Lo está pidiendo el mismo Villavicencio. Lo cual resulta interesante. Interesante ¿por qué? Porque sabe perfectamente que le van a hacer como alazo con el tema Pandora Papers. Él dijo, investiguenme, abran mis cuentas y todo lo demás. Y resulta que todos los organismos, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y todo lo que termina en lía, le dijo, el presidente no tiene ninguna vinculación. Ese mismo poder, lo pregunto otra vez, lo tendrá Villavicencio, que tan seguro y tan confiado está, y que se jacta en llamarle la atención a Diana Salazar para que lo investigue. Estas fueron sus palabras también en una rueda de prensa que hoy día pues lo abordaron y le dijeron, señor presidente de la Comisión de Especialización. Esto está pasando y su nombre está siendo mencionado. ¿Qué dice usted sobre esto? Veamos. En los próximos días, ahí sí verán información precisa de algunos candidatos alcaldes de frontera que están vinculados a los tiguerones y a otras bandas delictivas. Y yo siempre hablo con pruebas, si no pregunten a Rafael Correa, a Jorge Iglesias, a Alexis Mera. Fueron mis investigaciones periodísticas, de refinería Esmeraldas, de refinería del Pacífico, Arroz Verde, las que les llevaron a la cárcel. Y a la eterna humildad. Yo ya les derroté. Conmigo no pueden. Ni siquiera el capo de capos, con todo su estado paranoico, logró quebrarme. Yo ya les derroté. Y lo que hay aquí, este momento, es una conspiración para sacarme de la Comisión de Especialización. En los próximos días. Justo aparece algo de psicólogos. ¿Escuchaste? Yo ya lo derroté, dice Villavicencio, refiriéndose a Rafael Correa. Que por sus investigaciones, él está preso y o en la eterna huida, dice. Y por último, por último, que esto es un complot. Siguen las publicaciones y utiliza toda foto que pueda vincular a gente del correísmo con personajes que están, pues, o procesados o investigados o tienen alguna participación con algún grupo en algún tema de corrupción o delincuencia, qué sé yo. La fiscalía todavía ni siquiera puede aclarar eso. Así que todo está en presuntos todavía. Y así hay que mantenerlo. Utiliza esas fotos y dice. No me digas que eres inocente porque eso ofende mi inteligencia y eso no me divierte. Rafael Correa responde tan solo todo era cuestión de tiempo, puntos suspensivos. Los corruptos siempre fueron ellos con el link que le acabé de mostrar de las 101 páginas. ¿Ok? 101 páginas. Señoras y señores, hasta ahí la información. ¿Tú qué piensas? Se pone bastante tenso esto. ¿Qué será lo que va a publicar Villavicencio? ¿Cómo avanzará esto en la asamblea? ¿Se querrá ir o se querrá hacer una comisión investigadora particular? Qué sé yo, ¿no? Tanto se puede dar, la verdad, en estos tiempos de inestabilidad política. Sin embargo, te dejo toda esta información. Ya lo sabes, suscríbanse al canal y dejen su me gusta que eso ayuda enormemente. Los me gustas no es por vanidad. Sencillamente porque tú le das me gusta al video, el video lo promociona mucho más YouTube y muchas más personas pueden informarse. Entonces, esa es la misión de este canal. Además de que te dejo un link para que te unas como miembro especial. Con esa ayuda, este medio de comunicación puede seguirte informando día con día. Nos vemos. Hasta un siguiente video. Muchas gracias por estar por acá en Sin Corbata.